Bueno, atención todos, porque ya llegó Unidos, el último estreno de Disney y Pixar. ¿Pero dónde llegó? Si los cines están cerrados por el coronavirus. Mirá, Fede, llegó a NS Now de nuevo siglo. ¿Qué te puedes creer? ¿Y dónde lo puedo ver? ¿Lo puedo ver en casa? Sí, imagínate, tremendo plan para hoy de noche. Hoy se juntan todos, se ponen a ver la película y disfrutan Unidos en NS Now. ¿Qué te parece? Me encanta, me encantan todas las películas. Se precisan películas para ver en feliz. La verdad, Juan, necesitamos una ternura. Bueno, atención, se va a parar Lucía Brocal. Pero mire la diosa que está como todos los días, Lucía Brocal. Bueno, tengo que agradecer, amor mío, a todo el equipete de amor mío, que forma parte de los que nos peinan y nos cuidan el pelo todos los días. Quedan soca y gestidos, están cerrados por toda esta situación, pero pronto van a abrir sus puertas para cuidarnos y mimarnos nuevamente. El luquete es de Tits, por supuesto, como todos los días. Hoy metí un luquete medio viernes de noche, podría ser, ¿no? Medio nochero, no podemos salir, pero bueno, le motemos onda a la ropa, al vestuario. Lo pueden encontrar en las redes sociales o en la página web. Tits tiene una web que funciona muy bien y están vendiendo por allí. Así que bueno, si estás con ganas de comprarte algo así como para hacerte un mimo, levantarte el humor, podés darte una vuelta. Perdón, antes de seguir, yo me pregunto, ¿qué hace Carla Acosta que está filmando todo el programa con su celular? ¿Qué pasó, Carlita? ¿Te perdiste de algo? Parece un afán. Está registrando todo, está registrando. ¿Qué hace? Aparte, primero vertical. ¿Qué hace? ¿Qué hace, señora? No utilices mi imagen y no la permito, ¿eh? Le da vergüenza, ¿por qué? Filmando todo ahí atrás. Pobre Carla. Te puse colorada. Bueno, tenemos la cruzada del humor. ¡Bien! ¡Uno guay nomás! ¡Uno guay nomás! Aparte, viernes hoy. ¡Sí, ideal! ¡Qué lindo! ¿Lo vas a recibir? Tenemos a Juan Antonio y a Roni. ¿Quiénes son Juan Antonio y Roni? ¿Quiénes son Juan Antonio y Roni? ¿Aquí los tenemos? Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Uy, pero hay unos... ¡Roni! ¡Roni, vengan! ¡Roni, vengan! ¡Roni! ¡Este! ¡Roni! ¡Roni! ¡Ay! ¡Qué gran felicidad! ¡Qué combinado que está con la taza! ¡Todo franco! ¡Canta, Roni! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡No te escuchaba, San Antonio! ¡Juan Antonio, Roni! ¡Juan Antonio! ¡San Antonio, Liz! ¡Súper exótica! ¡Me encanta! ¡Bien exótica! ¡Bien así, así como el pobre! ¡Bien sucia! ¡Está bueno! ¡Me encanta! ¡No, bueno! ¡No es así! ¡No es así! ¡Yo le sé! ¡Estoy rey loco! ¡Oh, San Antonio! ¿Qué haces? ¡Qué colegio te cuida! ¿Qué le pañó? ¿Qué le dices? ¡Ojo! ¡Juan Antonio me llama! ¡Juan Antonio! ¿Estás en cuarentena como todo vos? Sí, sí, bueno, acá, o sea, el tiempo, acá, en casa, no salgo, me lavo las manos seguido, yo todos los días, por lo menos, me lavo las manos todos los días de mañana. ¡Aaah! ¿Qué le pasa? Yo trato, ¿viste?, de llevarla, ¿viste?, como hay que llevarla, ¿viste? ¿Y vos cómo la llevás la cuarentona esta? ¿Cuarentona? ¡Se toca todo! ¡Ah, qué asco! ¡No se toque la cara! ¡No se toque, Ronnie! ¡No se toque la nariz! ¡Ah, mira! ¡Ah! ¿Qué dices? ¡Yo te escucho vos, San Antonio! ¿Quién es la cuarentona, Ronnie? No conozco ninguna cuarentona, la única cuarentona que conozco es la mi empleada, Irma. ¡Ah, no, qué dices, Irma! No, no, la cuarentona, el encierro, el ostracismo. ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Qué dices vos, Ronnie! ¡Qué exótico! ¡Qué dices! ¡Divino, Ronnie! ¡No, no, yo le puedo entrar a divino! ¡De acá, encerrado, como corresponde, pasando bárbaro! Es decir, con todas estas cuestiones acá, pensando, ¿no? No, pensaba, cada tanto me destapo una botella de vino, por ejemplo, después la tiro en el lavamanos, porque yo no tomo alcohol, pero para gastar un poco, porque no estoy pudiendo gastar nada. Un amigo a visitarme, tuvo bárbaro, vino un amigo a visitarme, lo encerramos adentro de una burbuja aislante, porque nos vino a visitar y conversaba un poco, conversábamos sobre esto de la cuarentena, ¿no? ¡Qué difícil que debe ser para la gente que no tiene Netflix, por ejemplo! ¡Ah, zarpado! Debe ser horrible. ¡Qué difícil que no tiene YouTube, por ejemplo! ¡Ah, re zarpado, boludo! Para la gente que no tiene jacuzzi, que no tiene cancha de tenis, que no tiene cancha de polo en la casa, ¿no? Bueno, yo qué sé, de repente, si vos tenés, por lo menos, yo por lo menos, por lo menos, lo que tengo acá es baño, yo tengo baño, mirá. ¡Bien! ¡Qué bueno, Ronnie, qué exótico, me encanta! Me parece increíble. ¿Y vos cómo la estás llevando en la cuarentena? ¿Cómo te va? ¿Cómo la estás llevando? ¿Cómo estás pasando vos? Y ahí las llevo, ¿viste? De San Antonio. Lo que pasa es que se te complica con esto de que no hay que salir, no hay que salir, ¿viste? Y hay que pasar el tiempo. Y estoy viendo la serie esta, como es la serie del jugador del Nacional, la de Sebastián Fernández. ¿Cuál serie? La Casa de Papel. ¡Es una joda, boludo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Me parece divino, solo me gusta rústico, me está rancada. No, 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 no. Es que para estar tenemos que usar la Casa de Papel. Croto. ¿Eh, cómo? ¡Tokio, Tokio! ¿Qué decir vos, Tokio? ¡Ah, bueno, ese, ese! ¡Era! Bueno, acá. Contame, ¿y qué comes? Bueno, no es por alardear, viste, porque hay gente que no tiene, con gozo, no es tampoco por tirar manteca así al pecho, pero ¿qué pasa? Nosotros con la Olga, la Olga, entonces con la Olga, cuando estamos, yo la miré y le dije, Olga, estamos bien, estamos zarpados, ¿qué hacemos? ¿Comemos algo? ¿Nos vamos al carajo? Sí, dale, dale, dale. Entonces encajamos arroz con atún. Con el plato. Sí, es riquísimo. ¿Con qué? Un arrocito plato. ¿Qué? No te escuché. ¿Quién es esa persona? ¿Tú un ese? ¿Quién es? ¿Qué persona? ¿Votas peor que yo? No, te digo que atún es un pescado, atún es un pescado. Ah, es un pescado, pará, pará, pará. Es un pescado particular, es un pescado particular. Si vos te fijás, es un pescado que es raro, porque ya se gesta, nace y crece adentro de una lata. Es un pescado, es un pescado, es un pescado, es un pescado. Es un pescado, me encanta, así como vos, bien para vos, así. Así que es raro con pescado, raro con pescado. Claro, bien para un viernes santo. Claro, es tipo sushi, San Antonio, no pasa nada. ¿Vos no sabés lo que es la atún? Me encanta, bueno, mándale un saludo de todos. San Antonio, escuchá, ¿y vos qué comés en la cuarentena? ¿Qué le pasa? ¿Qué comés en la cuarentena? Yo no sé lo que cocine Edward. Ah, ¿quién es Edward? ¿Quién es Edward? ¿Quién es Edward? ¿Quién es Edward? ¿No tenés dinero, Ronnie? ¿No tenés dinero? ¿Qué haces con la comida vos? ¿Quién te cocina? Claro. Ah, no, ¿qué cocinero? Ningún Edward, ningún cocinero. ¿Acá qué cocina? ¿En casa? Papá. Cocino yo. Muy bien, muy bien, Ronnie. O sea, vos cocinás la comida que vos mismo te comés. Es como que Edward se comiera la comida acá, esto es malo. ¿Qué va a venir después de bañarse solo y que no te bañe alguien? No, 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 yo me baño solo, yo me baño solitito. Ah, qué asco, Ronnie, qué asco, bañarte solo, así, por favor. Mira, mira lo que te digo. Me muero del asco. Pará, y después qué, bueno, decís, me va a tener chofer para manejar el auto. No, yo no, yo no tengo chofer, no tengo chofer. Si no tengo ni auto. No tiene auto, no tiene chofer, no tiene nada. No te hagas el crema, no te hagas el crema, no te hagas el gato, me hagan los gatos, pero me hagan los perros. No te hagas el coso, ¿estamos? No te hagas el coso porque en tu casa tenés puertas, ¿eh? Yo tengo cortina, soy buena gente, ¿estamos? No te hagas el coso, ¿eh? No te hagas el coso porque tenés champion de consuelas, ¿estamos? Porque vos tenés pelo largo natural, ¿eh? Y yo no. Te haces el crema. Qué buena peluca que tenés. Te haces el crema porque vos tenés vos water en el baño, no te hagas el crema. Te voy a su casa, me pregunto por qué water al lado de los... No entiendo zapatos. No, Ronnie, no, el otro es un bidete, el otro, es para lavarte. Es el bidete. Es la cara. Quedó duro, quedó duro. No, no. ¿Y por qué no me avisaste eso antes? Ay, no. ¿Qué hizo? Ahora anda y limpialo porque lo usé mal. ¡Ay, no! ¡Qué grande, Juan Antonio, Ronnie! ¡Por Dios, Juan Antonio! ¡Por Dios, Ronnie, por Dios, Ronnie! Muchísimas gracias, Juan Antonio, Ronnie. ¡Oh, pará! ¿Qué pasó? Dale, dale, antes que nos saquen del aire. Le agarra la canción y dice así, para todos los que están ahí en el piso y para toda la gente que están mirando. ¡Oh, rica, rica, rica! ¡Bien, Ronnie! Dice así. Esto es para vos, San Antonio. ¡Juan Antonio, Ronnie! Vos sos sushi, no sos mondongo. Yo soy terraja de corazón. Yo tomo vino y vos, Fernet. Yo soy el Pepe y vos la calle, vos. No quiero sushi, quiero mondongo. Te lo propongo de corazón. Yo compro un cruz y me guardo esta, Permeto el mondongo y lo saco al sol. Sushi, mondongo. ¡Paris y congo! Sushi, mondongo. ¡Esa no es igual! Sushi, mondongo. ¡Esa es cumbia, la pongo! Sushi, mondongo. ¡Ahí va! ¡Para gozar! ¡Bravo! ¡Esa es cumbia, muchas gracias! ¡Besos grandes a los dos! Gracias a los dos, un placer. ¡Sushi, mondongo! ¡Bueno, ese hit! ¡Qué diferencia social! Sí, bueno, pasa, la vida misma. La vida misma. Bueno, pausa. Pausita y ya venimos como desayunos. ¡Ya 12 menos 20! ¡Ya! ¡Qué porra!